¿Creíble o increíble? Ciudad de Nueva York, 11 de septiembre de 2001. A las 8.46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center. En los caóticos minutos posteriores al atentado, muchas personas dentro del edificio no entienden qué acaba de suceder. En su oficina en la Torre Norte, el ingeniero estructural Pascual Buscelli está hablando por teléfono con su esposa, tratando de tener un poco más de información. Le dije, no te asustes, solo enciende el televisor y dime qué ves. Y me dice, un avión se estrelló contra el edificio. Y le pregunté, ¿se estrelló en la parte inferior del edificio, en el medio o en la parte superior? Y me dijo, se estrelló en la parte más alta. Su oficina estaba en el piso 64, 30 pisos por debajo de la zona de impacto. Pero el alivio de Pascual no dura mucho tiempo. Minutos más tarde, un segundo avión se estrella contra la Torre Sur. Cuando el segundo avión se estrelló, sabíamos, como todo el mundo, que no fue un accidente, sino que un ataque terrorista. Y luego comenzó a entrar humo a la oficina. ¿Qué debemos hacer? Pascual reúne a sus colegas para que evacúen el lugar. Salimos al pasillo y fuimos hasta la escalera. Y cuando miré, todo estaba despejado. Sin tiempo que perder, el grupo no tiene idea qué cosas podrían encontrar ahí. Bajan lento, pero a paso firme y constante por los interminables escalones. De repente, el edificio se estremece violentamente. Es la onda de choque causada por el colapso de la Torre Sur. Este fuerte temblor deja a Pascual y a sus colegas aterrorizados. Si quieren sobrevivir, tienen que moverse más rápido. Pudimos haber tomado un ascensor en el piso 24 si queríamos salir más rápido, pero sabíamos que no podíamos usarlo. Así que seguimos bajando por las escaleras. Al llegar al piso 22, Pascual escucha algo aterrador y ensordecedor. Escuché un ruido muy fuerte que venía desde arriba, como si un gran tren de carga o enormes cajas cayera por las escaleras. La torre norte de 110 pisos colapsa sobre sus cabezas. Y ellos están atrapados. No teníamos por dónde huir. Estábamos en medio de las escaleras y no dejábamos de movernos hacia atrás y hacia adelante. Pascual toma una decisión muy importante. Instructivamente me lancé directamente hasta una de las esquinas de la escalera. Me puse en posición fetal justo en esa esquina. Y lo único que pensaba en ese momento era que si algo caía, tal vez primero golpearé a la pared en lugar de golpearme a mí. Sentí como el piso donde estaba recostado comenzaba a abrirse. El edificio estaba colapsando. Y en esa fracción de segundo me dije, no puede ser. No puedo creer que así es como voy a morir. Recé por una muerte rápida. Y luego empecé a caer. En solo 25 segundos, la torre norte del World Trade Center queda reducida a polvo. Nadie en su interior pudo haber sobrevivido. Pero Pascual Buscelli desafió esas probabilidades. Vi una pequeña luz y lo siguiente que recuerdo es haber abierto los ojos. Creí que estaba muerto. Empecé a toser. Luego comencé a sentir dolor en la pierna. Y fue en ese momento que me di cuenta que estaba vivo. Casi 3,000 personas murieron ese 11 de septiembre. Y Pascual fue uno de los 20 sobrevivientes que se encontraron entre los escombros. Caí cerca de 18 pisos. Lo que para mí es, bueno, increíble. Aún no puedo creer que haya sobrevivido. ¿Cómo fue que Pascual Buscelli logró sobrevivir a uno de los mayores desastres en la historia casi sin ningún rasguño? ¿Sólo fue suerte? ¿O hay otra explicación? ¿Cómo fue que Pascual? 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 Gracias.